La conferencia titulada Internacionalización, Acceso Abierto y Evaluación en la Universidad Mexicana, Tensiones y Contradicciones del Modelo, presentada por el doctor Eduardo Aguado López. Él es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y es fundador y director de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. El doctor Aguado recibió en 1988 el grado de licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo el grado de doctor en enseñanza superior por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Agradecemos mucho que esté con nosotros y lo escuchamos con atención. Gracias, muchísimas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes. Agradezco a la UAM la invitación y efectivamente voy a tratar de hablar y de problematizar el asunto del acceso abierto. Ya el rector mencionó algunas pequeñas tensiones y contradicciones y vamos a tratar de hablar de ellas. Es un gusto también hablar de este tema porque participé directamente en la elaboración de la Ley de Acceso Abierto de México y de hecho la propuesta de acceso abierto de ley nació en el edificio de Redalic en una conversación sobre la necesidad de democratizar la ciencia y la senadora Ana Ligia Herrera retomó esta propuesta y empezó a convocar a todos los actores del país para poder llevar a cabo esto. Sin embargo, lo primero que podríamos decir es que esto fue en el 2014. Ha pasado mucho tiempo. Y no vemos claro, y es una pena que las autoridades no estén aquí, que ya no esté el representante del CONACYT, porque hubiera sido interesante dialogar, pero no vemos con claridad una política de acceso abierto en el país y no vemos con claridad una política de acceso abierto en esta gestión en el CONACYT. No quiero decir que la tuviera la anterior gestión, pero en esta gestión, si ustedes se dan cuenta y analizan los discursos de las diferentes autoridades del CONACYT, la palabra acceso abierto prácticamente no existe. Y parte de la actividad central del acceso abierto para el país se concentra en el repositorio que me detendré prácticamente al final de la conferencia, en el cual seré bastante crítico. Primero vamos a tratar de decir cuál es el sentido de la publicación académica. Porque cuando empezamos a hablar como cuando se hizo la presentación de la necesidad de internacionalización, de la necesidad de impacto, de la búsqueda de citas, parece ser que ya nos perdimos del asunto básico. De para qué nacen las universidades, de cuál es su función y para qué se publica. Eso, cuando empezamos a entrar en este tipo de discursos, lo tenemos absolutamente ya olvidado. Y creo que por eso me gustaría iniciar con esto. ¿Por qué existen las revistas académicas? ¿Y por qué existen las revistas científicas? ¿Y por qué existe el proceso de revisión por pares? ¿Y por qué se ha considerado como la piedra angular de la ciencia desde la perspectiva de la comunicación? Porque, en primer lugar, no hay publish or perish, como vivimos hoy. Es decir, todos los académicos, muchos de ustedes son estudiantes, pero nosotros como profesores, hoy nuestra actividad principal es publicar. No importa qué, sí importa dónde. Aunque no necesariamente aportemos a la discusión global. Aunque no ayudemos a resolver directamente problemas. Y aunque no entremos a discutir los disensos o los consensos de la disciplina. Ahora, a partir de las publicaciones, se consideran las universidades como referentes locales, nacionales o internacionales. Es el punto central de la evaluación. Es el punto a través del cual se distribuyen los recursos para las universidades y a nosotros como investigadores. Pero la principal, el sentido de la publicación académica, es participar en la narrativa del conocimiento. Imagínense que ustedes tienen una preocupación. Discutir esas preocupaciones, discutir sus hipótesis o sus hallazgos, con la comunidad epistémica que está discutiendo esto, este es el objetivo de la comunicación. Comunicar, dialogar y transmitir. Así crece la ciencia y así, como dijo Newton, podemos producir conocimiento a través de los hombros de otros. Porque evidentemente la construcción de la narrativa del conocimiento es una construcción colectiva. Pero no podemos olvidar, porque esto tiene sentido por lo que vamos a decir después, que se publica para comunicar, para dialogar con mis pares, para que mis pares me interpellen, para que mis pares me digan si mis hipótesis y mis hallazgos tienen sentido, para que mis pares tomen ciertas cosas de mí, del conocimiento producido, y esto permita ir generando más. Sin embargo, hoy, en el día de hoy, esto ha cambiado absolutamente. Porque nadie nos evalúa ni nos mide si estamos comunicando. O todo se hace a través de la inferencia de si recibimos citas. Y por dónde comunicamos. Pero para empezar, si la lógica es comunicar, cuando yo publico en inglés, para tratar de posicionarme en una revista de prestigio, ya el 95% de mi población, o sea, de los mexicanos, ya simple y sencillamente no podrá leer mi texto. Pero es un requisito. Porque la internacionalización, como veremos más adelante, es el diálogo con algunos países del Atlántico Norte. No es el diálogo con el mundo. Es el diálogo con aquellos que hoy controlan el proceso de producción de conocimiento. Y entonces vamos a empezar a hablar del contexto. Del contexto del acceso abierto y del contexto de la generación de conocimiento. Como me hicieron al favor de presentarme, hace 17 años se creó la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, precisamente como un espacio de comunicación. Hoy, Redalic reúne más de 1.350 revistas y tiene cerca de 700.000 artículos a texto completo para disposición de ustedes. Es la hemeroteca, podríamos decir así, donde los estudiantes consulten y pueden encontrar cosas en su idioma. Donde pueden entenderlos y donde no pagan nada por acceder a él. En ese sentido, después de estos 17 años de andar en estos asuntos del acceso abierto, y este es el punto para empezar, podemos o puedo afirmar, o esta es mi hipótesis para discutir, que el sistema de comunicación de la ciencia que predomina en la actualidad ha fracasado absolutamente en hacer de la ciencia una conversación global, participativa y equitativa. Lo dice un actor central del acceso abierto, que ha estado participando 17 años en esto. Mi sentido, mi sentimiento, es bastante negativo. Respecto a esto, y voy a empezar a mostrar los datos. Primero, no podemos entender esto si no hablamos de un contexto. Y en el contexto tenemos que entender que hace 17 años que se hicieron las famosas declaraciones de la 3B, de la declaración de Budapest, que institucionaliza el acceso abierto, la declaración de Betesda y la declaración de Berlín. Todas en Europa, aunque en América Latina teníamos ya más de una década de trabajar sin cobrar a los autores y poniendo nuestros textos en abierto, sin saber que eso después en Europa lo llamaría acceso abierto. En ese sentido, América Latina primero es pionera absolutamente del acceso abierto, nada más que no lo denominó open access. Pero América Latina ha trabajado así desde hace tres décadas, aunque el movimiento se institucionaliza en Europa. Y este movimiento global, nosotros nos asumimos en él, aunque esto también tiene sus complicaciones. ¿Cuál es la importancia? Que cuando a todos ustedes, de muchos estudiantes, les piden que hagan un trabajo, lo que necesitan es información y todos se van a Google y algunos se van al Rincón del Vago y otros se van a Redalí. Y algunos de ustedes podrán entrar a las bases de suscripción que paga esta universidad. Pero si entran a Google Scholar, van a entrar a muchos artículos, van a querer acceder a ellos y si no tienen una conexión directa por IP, van a ver que cada artículo, acceder a él, les cuesta 39 dólares. 39 dólares. En Redalí se bajaron el año pasado más de 100 millones de artículos y nadie pagó nada. Pero nuestro país paga alrededor de 1.500 millones de pesos por acceder a estas bases de datos. Esto nos genera un problema porque el dinero que deberíamos estar distribuyendo para la investigación lo estamos destinando hoy al acceso a la información y los precios suben cada vez más. De hecho, yo vengo de una universidad hermana, de hecho, hasta nos peleamos el nombre, ¿no? Nosotros somos Guaymex, ustedes son Guaymex. Nuestra universidad ya no pudo pagar desde hace dos años el consorcio y participar en el consorcio para acceder a la información. Es decir, nuestra universidad, todos los estudiantes no pueden acceder a todas esas miles de revistas que están en Conricite. No sé si ustedes lo pueden hacer. Y yo lo puedo hacer porque soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pero, ¿cómo podemos desarrollar ciencia y conocimiento si no podemos acceder a la información? Entonces, este es el acceso abierto. La unión de dos elementos, la tecnología, Internet, y una tradición natural en la academia donde publicamos con el solo deseo de que nos lean y de discutir. Porque ya nos pagan por publicar. Es diferente esto a los literatos que ellos viven de sus regalías o de otras personas. Los académicos no tenemos que vivir de nuestras regalías. Ya nos pagan un salario, lo que nos pagan es otra discusión, no quiero entrar en ello si es bueno o malo, pero ya nos pagan. Y la calidad y esto que certifica el nivel del conocimiento que se hace a través de este proceso de revisión por pares, de hecho, entre los estudiantes sería bueno que se empezara a gestar. Es decir, el maestro dice que cuando les pasan a ustedes un trabajo que tienen ocho, nueve, diez, y algunos cinco. Bueno, la evaluación colectiva o de dos pares ciegos podría ser importante porque así trabaja la ciencia. Cuando nosotros mandamos un artículo a una revista científica, quitan los nombres y se lo mandan a dos especialistas y nosotros tenemos que aceptar todas las consideraciones que dicen ellos. Si ellos dicen es relevante el conocimiento, adelante. Cuestiones de metodología podemos discutirlas, pero la palabra está en ellos. y eso es lo que hace este garante de la ciencia. Y este trabajo de proceso de revisión por pares, donde imagínense, se publican alrededor de tres millones y medio de artículos al año, eso quiere decir que alrededor de diez millones de revisores hubo detrás de todo este proceso de los que se publicaron y los millones que no se publicaron porque fueron rechazados y todo esto se hace de manera gratuita. ¿Ok? Esto es fundamental porque el punto dos de este contexto es que ha habido una concentración y empoderamiento del conocimiento. Es decir, surge el acceso abierto, pero en la medida en que surge el acceso abierto surge por otras capas superiores la apropiación del conocimiento para otras vías como lo vamos a ver. y algo más importante el conocimiento hoy lo estamos destinando lo estamos entendiendo a partir de las publicaciones de las revistas pero hoy en un ámbito de internet en el ámbito de las redes sociales hay algo que denominamos circuito de la ciencia ese ser algo que comentaron también que no son repositorios de acceso abierto ahí sí me separo digamos de la opinión del rector academia.edu y researchgate no son repositorios de acceso abierto tienen a disposición libre los textos es distinto pero evidentemente tienen fines absolutamente comerciales bueno y por el otro lado el grave problema de nuestras universidades y de nuestro país que es este nuevo sistema de evaluación de los investigadores y de las universidades los rankings todos ustedes deben ver su publicidad en qué lugar quedó la guay no sabemos ni en qué metodología ni bajo qué criterios lo único importante es hoy en qué lugar estamos y todas las autoridades se mueven precisamente para ese asunto pero a pesar de que supuestamente somos científicos la mayor parte de estos procesos metodológicos para la evaluación de los rankings son absolutamente insostenibles sin embargo lo paradójico es que los rankings llevan la agenda de las instituciones patético ¿no? bueno y luego tenemos que nos evalúan por algo que se denomina factor de impacto como veremos más adelante este ciertas citas que tiene la revista no por el efecto importante es decir imagínense un médico que genera una vacuna y que salvó la vida a miles de personas pues ya cumplió su función no pero no fue citada su publicación no fue citada bueno pues sería muy fácilmente despedido del sistema nacional de investigadores y lo otro es que bajo este contexto van a empezar ustedes a oír algo que se llama plan S y estoy seguro que el 90% de los que están aquí mínimo no lo han escuchado y es la definición europea de noviembre del año pasado y ratificada en marzo de este año de que todo el conocimiento que se produce deberá ser abierto para el 2021 todo donde todos los financiadores europeos o los principales financiadores no darán dinero a los investigadores si sus publicaciones no están inmediatamente en acceso abierto ok eso quiere decir que se quiere cambiar el modelo de pagar por suscripción porque hoy accedemos al conocimiento por las suscripciones no la compran ustedes pero la compra su universidad o la compra el conocido y los textos van a estar en abierto pero entonces vamos a pagar algo que se llama APC que es el costo por publicación o por procesamiento y los APC en promedio están en 2.500 dólares pero si yo quisiera publicar en las revistas de altísimo prestigio están en 6.000 y 7.000 dólares ¿algún profesor de aquí tendrá la posibilidad o tendrá recursos de la rectoría para poder sacar 3, 4 artículos con estos APCs? ¿alguna universidad podrá entrar en esta lógica? ¿nuestro país podrá insertarse y competir bajo esta vía? evidentemente no pero es el modelo que ha decidido Europa y Europa no tiene problemas de dinero para esto que quede claro y esto terminará afectándonos tarde o temprano entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y por el otro lado una contradicción porque yo no puedo dejar de hacer y de actuar con base en lo que me pide mi evaluador o mis autoridades pero el punto y entonces hay una tensión porque el Conacyt me pide que yo publique en revistas de impacto y no son necesariamente las que yo quiero publicar el punto es que a veces termino creyendo ese discurso dominante y entonces a eso le denomino el síndrome de Estocolmo es decir cuando nosotros terminamos enamorándonos de nuestro acosador de nuestro explotador y demás donde evidentemente hay una contradicción pero todos los académicos o pocos nos podríamos salvar o alguien difícilmente podría no tener la atención del síndrome de Estocolmo el problema es cuando estamos convencidos de que eso es lo correcto eso es precisamente lo patético del síndrome que el discurso de la persona que controla el poder termina siendo termina convenciendo a la persona que está dominada acceso abierto sí pero podemos hablar de todo el conocimiento es decir podemos hablar del RIA si hiciéramos una investigación sobre acceso abierto en América Latina o en México podríamos meter todos los documentos que están en el RIA es decir en el repositorio que hoy se está inaugurando y que esto es un motivo de celebración sin duda no porque el que esté en el RIA o la mayor parte de las cosas que estén en el RIA no me las van a valer como investigador ¿me explico? ahí voy a poner mis conferencias mis apuntes de clase que en términos de mi evaluación no tienen sentido no me dan puntos y mis artículos científicos querría ponerlos el problema es que cuando yo publico en una revista de suscripción yo cedo los derechos de propiedad y a lo mejor están en el RIA nada más que hay un problema de propiedad porque no deberían estar sin el permiso de la revista como lo mostraremos después entonces un repositorio de entrada es un sistema interoperable parásito sólo puede vivir de aquello que nos permitan los grandes sistemas comerciales de suscripción porque los embargos y demás no nos permiten poner el pdf que publicamos en las grandes revistas y en las revistas de la UAM las dos las de ustedes y la universidad de ustedes y la mía pues digamos que en conjunto tengan 30 revistas bueno 28 no valen para nada en los sistemas de evaluación ¿correcto? entonces sí estamos llenando repositorios todos estamos poniendo conocimiento abierto sin duda no hay discusión al respecto el problema es que muy poco de eso sirve para las evaluaciones de las universidades o de nosotros como investigadores es decir no se considera conocimiento legítimo vamos a ponerlo entre comillas y si habláramos del conocimiento legítimo pues ahí está la gráfica quienes más abren somos los más vulnerables los que menos tenemos América Latina y África y si lo viéramos al revés nos daríamos cuenta que más alrededor del 80% del conocimiento legítimo o sea de eso que está en el llamado mainstream en WOS y Scopus de eso que tiene citas está cerrado entonces tengamos mucha claridad de esto claro que el CONACYT apoya el desarrollo de los repositorios pero lo que tú pongas en el repositorio no te lo vale vale lo que tú pongas en una revista de prestigio ok bueno hablemos de la apropiación del conocimiento que les parece si un investigador hace un análisis de 45 millones de documentos en la base de datos más prestigiada comercial es decir esto es de entidades privadas se le debe a los accionistas su fin es el lucro es la base de datos más importante pero controla las revistas más prestigiadas el Web of Science de Clarivate Analytics bueno en 1973 controlaban cinco casas editoriales alrededor del 20% del conocimiento de todo lo que estaba en esta casa pero para el 2013 ya era más de la mitad y en ciencias sociales que tal el crecimiento pasa del 10 al 70% del control ¿me explico? entonces no todo conocimiento vale igual el conocimiento vale dependiendo de donde están las revistas y hoy hay algo que se llama mainstream y ese mainstream está conformado por dos bases de datos Clarivate Analytics y Scopus y lo que está ahí como les mostraré después es lo que a mí me vale el conocimiento lo que está en Redavik le tiene sin cuidado y lo que está en cualquier sistema del mundo le tiene sin cuidado solo me vale lo que está en estas dos grandes bases pero resulta que estas dos grandes bases son de propiedad privada y entonces tienen intereses no necesariamente claros para poder manejar no solamente las revistas que están ahí sino ellos mismos generan los sistemas de evaluación juez y parte además de que no son transparentes pero eso no lo vamos a discutir ahora porque ya son cuestiones técnicas y las revistas latinoamericanas que ustedes ven ahí todas las que ven con con color eran revistas que eran propiedad de universidades y hoy han sido compradas por Clarivate y por Escopos ok ese es el juego ustedes empiecen una revista ustedes posicionenla ustedes llévenla a estos índices ustedes hagan que los mejores investigadores publiquen ahí y ya después que lleguen a ese lugar estas compañías les compran la revista y la universidad y los editores se sienten honrados de que les compren la revista ese es el síndrome de Estocolmo eso es patético pero eso es lo que sucede ahora si vemos hablábamos de la apropiación del circuito de la ciencia bueno ahí ustedes iban a ver un esquema no creo que me escucha no no es necesario iban a ver ustedes un esquema en el que cualquier parte que entraran del circuito de la ciencia tenían que entrar a una pequeña parte controlada por las empresas comerciales es decir si yo pongo mis datos hoy en Mendeley que fue un proyecto todos muchos de ustedes conocen Mendeley es algo muy similar a researchgate o academia punto edu fue comprado por Scopus hace varios años y ahí yo puedo empezar un proyecto de investigación y ahí yo puedo colaborar con otros colegas claro nada más que el sevier está capturando todos mis datos y el día de mañana se los va a vender a mi universidad me explico o el repositorio ustedes hicieron su repositorio no sé si con apoyo de con la cito no y normalmente se utiliza un software libre que ahorita no me viene a la cabeza dispace exacto pero el sevier les va a vender pure es decir no utilices dispace utiliza pure y de esa manera vas a tener las mismas funcionalidades de dispace pero además vas a poder acceder a todos los artículos que están en todo science direct o en las 24 mil revistas de Scopus entonces tengo una funcionalidad mayor y a lo mejor lo hago muchas universidades lo están haciendo o cuando yo empezaba a publicar antes quería colaborar en la nube con otros investigadores utilizaba otro software que se llama Autorea que es un es como un word pero donde ya van los metadatos detrás de cada caja y fue comprado por Wiley uno de los cinco grandes y si nosotros pensamos que el petróleo era la materia prima y lo importante para una economía hoy el petróleo son los datos las transacciones de las personas y muy probablemente todos esos sistemas van a seguir en acceso abierto es decir sin cobrar al público pero son propiedad privada y están controlando todas las transacciones y el día de mañana si tú quieres saber cuáles son las transacciones el posicionamiento la visibilidad la citación de tus investigadores pues entonces yo soy el único que te puedo vender la información ya no sólo es la información del conocimiento en las revistas sino toda la transacción quiere saber con quién interactúa si tú lo interactúa con sus colegas a nivel de la universidad o a nivel nacional o cuáles son sus interacciones y esas interacciones que tiene con investigadores europeos cuál es el peso de los investigadores europeos yo te lo puedo decir te dirá el se bien bueno de plano ya no se puede arreglar esto porque lo que quería presentar acá es cómo se distribuye este factor de impacto imagínense ustedes aquí hay 24 mil revistas ok nada más que sólo 17.3% tiene un factor de impacto mayor a uno o sea el juego de los rankings sólo tiene sentido con tres decimales y si nos acordamos de las matemáticas que tenga tres decimales quiere decir que tiene mil posiciones porque con tres decimales yo hago mil posiciones pero si pasara dos solamente a 99 sólo pueden ser diferentes con los tres decimales y y por eso y por eso es por lo que estamos cumpliendo y nos encontramos entonces con que este es el sistema de evaluación de nuestro país ahí están viendo mi hoja de evaluación de hace seis meses cuando me pedí que me renovaran el con así todas mis publicaciones fueron contrastadas con una base de datos para ver si el artículo estaba en escopos en simago en claribet o en las revistas de con así si no estaba goodbye oiga pero ahí solo hay 24 mil revistas en el mundo hay más de 70 mil que tienen procesos de revisión por pares oiga pero yo publico sobre hongos y no hay revistas de hongos reconocidas ahí oiga pero yo hago historia mexicana la revista historia mexicana o estudios mayas no me interesa necesariamente a los extranjeros publicar ahí bueno eso es lo que importa y me dan mi evaluación aquí positiva no me estoy quejando pero eso no quiere decir que no la critique ¿si? ¿quién es Eduardo Aguado? es una persona que entregó 10 artículos 2 capítulos y 15 desarrollos de software más insultante más insultante se valida 9 de los 10 por estar en revistas de impacto ¿quién sabe qué demonios dicen? ¿quién sabe si son importantes? ¿quién sabe si son refritos? ¿quién sabe si hasta plagios pueden ser? ¿quién sabe si el señor descubrió algo? simple y sencillamente están en revistas de impacto presenta documentos probatorios de softwares o sea un software que nos pudo haber llevado más de tres años con 10 ingenieros de reuniones dos veces a la semana y donde yo lo llevo a un disco donde está lleno de algoritmos que nadie abre y lo llevo a los derechos de autor y digo este es mi software ABC y me entregan una constancia en tres horas y se las entrego al Conacyt y yo ya soy un gran tecnólogo y perdón si lo soy pero el asunto es que ellos no lo saben o ni siquiera les importa porque les basta con un papelito patético y presenta y tiene 623 citas por favor si me explico en lo que utilizo todo mi tiempo que es prácticamente para sostener Redalic para trabajar en Redalic para mantener este sistema para desarrollar este software me ocupa el 80% de mi tiempo ni se menciona ahí ¿se dan cuenta del tipo de aberración que hemos construido? claro el problema es que ahora aquí hay estudiantes aquí hay profesores y todas las autoridades ya están en otro lado entonces nadie puede discutir esto pero es patético a pesar de que me hayan aprobado me tienen sin cuidado ¿por qué esto es patético? vean ustedes la parte verde son los documentos citados y la parte roja son los documentos que no se citan ok aquí hay tres revistas mexicanas Andamios Convergencia y Estudios Sociológicos estas revistas están en el mainstream super wow claro pero el 90% de todos los artículos no fueron citados ¿qué pasa entonces? yo me estoy atribuyendo la revista me atribuye el prestigio de otros porque muy bien mi artículo pudo no haber sido leído ya no digamos citado ni siquiera leído pero como lo publiqué en una revista de alto impacto me atribuye ese prestigio y veamos las tres revistas más importantes aún en esas entre el 30 y el 50% de los artículos no son citados ¿me explico? si hubiera una distribución normal de citas o todos fueran citados ok esto es lo que sucede la revista Nature tiene un impacto de 45 no vámonos a otro lado todavía bajo este ejemplo la revista Science está en el lugar 72 mil en términos de posiciones si cada decimal fuera una posición ocupe el lugar 72 mil ¿saben qué lugar ocupan las revistas las tres revistas mexicanas? 111 pero están en el mainstream y una de ellas está en el cuartil 1 ¿se dan cuenta que es insostenible? ahí está el 25% de las citas de Nature es debido a 75 artículos solamente y aquí vemos las revistas que están en el lado izquierdo de Latinoamérica que están en el mainstream estuvieron en el mainstream porque tienen 20 citas en tres años y una tiene una cita claro como las autoridades con todo respeto no entienden en esto pero están y de lo que se trata es de estar o no ¿no? de lo que se trata es de estar en el SNI ¿no? y de ser SNI 2 no importa si es por 15 desarrollos tecnológicos 9 artículos de impacto y 625 citas ¿me explico? lo que importa es que estoy en el SNI hace más de 10 años que nadie me ha preguntado ¿qué hago en realidad en mi universidad? porque soy parte del SNI nadie tiene que preguntarme nada supuestamente entonces soy un investigador exitoso nadie me pregunta nada lo único mi única función es seguirme manteniendo ahí y me dejan en paz totalmente patético y ahora esperábamos en esta gestión en esta nueva gestión del CONACYT una nueva forma de evaluación pero la semana pasada salieron los nuevos criterios este es lo que le cambian al documento que ha sido criticado por todos y que salió la semana pasada ¿y saben ustedes qué? si ustedes están en el cuartil 1 tienen el lugar 1 si están en el cuartil 2 en el 2 en el 3 en el 3 en el 4 en el 4 no importa lo demás no importa si tienen una cita pero si no están ahí si tienen que pasar una evaluación y solo pueden estar aquí ¿y saben quién hace esto? el grupo de bibliometría representante del SEVIER ¿podemos aceptar que un país las directrices de evaluación las haga una consultoría representante del SEVIER? por eso los editores le entregaron al CONACYT 360 y tantas firmas de 220 y tantas revistas de ciento y pico de instituciones solicitándole cambios en evaluación y el CONACYT contestó así la semana pasada es decir me tiene sin cuidado las opiniones de todos los editores mientras en Europa dicen que el problema central de la universidad y el futuro de la universidad y del conocimiento es la evaluación mientras no cambien los sistemas de evaluación no cambiará nada o se las voy a poner de otra forma mientras a ustedes no les den puntos por depositar en el repositorio el repositorio se va a quedar vacío punto porque actuamos con base al estímulo ahora dirán ustedes y si el señor Eduardo Aguado sabrá de esto para estar criticando todo bueno vamos a ponerlo de otra manera los expertos Dora Leiden y Matrix dicen que ese sistema no sirve lo dicen desde hace años las sociedades las principales sociedades del mundo también lo dicen la Royal Society el CNRS de Francia el Instituto Pasteur los financiadores Melinda Gates Welcome Trust Spark las universidades el King College el Imperial la Universidad de Sussex Oxford las revistas Nature Pergene Embo El Life Bloss todos dicen que ese sistema no sirve pero todos seguimos trabajando con eso todos ellos han firmado la carta de Dora que dice que no se puede evaluar por cuartiles y por factor de impacto y entonces si los expertos dicen que no sirve si las universidades y los financiadores ¿por qué no podemos modificar la cultura evaluativa? pero evidentemente esto no lo leyeron nuestras autoridades del CONACY porque siguen evaluando a las revistas por cuartil hay una palabra últimamente que permea a las universidades y el trabajo académico internacionalización y excelencia esto es internacionalización si ustedes participan con esta parte de los países del Atlántico Norte esas son todas las interacciones de la base de datos de escopos son internacionales pero si nosotros vemos el 13% de los artículos de Redalic que ya sabemos que no importan que no son tomados en cuenta para la evaluación el 13% vemos este sistema de interacciones son internacionales o no son internacionales pero no importan porque lo que importa es eso ok vámonos a ver la representatividad de las ciencias sociales en estos sistemas tiene escopos el 35% de las revistas y el claribate una cuarta parte no tomen en cuenta eso solo tienen el 7.7% de los documentos o el 10.8 o en promedio el 12% de las citas creen que a los de ciencias sociales nos deberían evaluar ¿no hay? todas las ciencias duras participan en mayor medida en estos sistemas pero solo el 20% óiganlo bien de los SNIS de ciencias sociales tenían un artículo en escopos un artículo y el 18 en humanidades y ciencias de la conducta claro cuando no publico en revistas de ahí me dicen que no publico en revistas de impacto por eso el no oponernos a estos sistemas de evaluación más por las ciencias sociales considero que es absolutamente un acto suicida vamos a ver a pasar otra cosa ¿dónde se construye el conocimiento? ¿alguien me querría contestar? bueno en las universidades ¿no? en las asociaciones profesionales en los centros de investigación ok vamos a ver el peso de las revistas de las universidades y de las asociaciones profesionales en el llamado mainstream ups resulta que solo el 11% de las revistas de Clarivate son de universidades todas las demás son entidades privadas que nacieron después de la segunda guerra mundial y que se apropian vamos a decirlo de esa forma del conocimiento generado en las universidades ahora de esas universidades de esas revistas de esas 1492 revistas que representan el 11.4% 39% vamos a cerrarlo 40% son de dos universidades Cambridge y Oxford ¿creen ustedes que alguna revista de la UAM va a estar ahí? pues ojalá ahora vamos a ver el prestigio ya vimos que no están en general en general solo una de cada 10 revistas está de universidades está en esto llamado mainstream ahora en términos de prestigio ¿en qué lugares está? pues en los más bajos en los cuartiles más bajos y además no son las ciencias duras y exactas donde están han crecido en las ciencias sociales y en las humanidades porque esto no les altera el negocio y dan cierta representatividad y se terminan legitimando con esto y si vemos el sistema en escopos es igual solo el 14% de las revistas son universitarias y el 8% de los artículos ahora cuando analizamos el peso y el prestigio de las revistas universitarias que creen el 97% de las revistas que están en el cuartil 1 pues son de la Gran Bretaña y de Estados Unidos y igual con el cuartil 2 esto es lo que pasa con la excelencia la Universidad de Sao Paulo todos lo hemos visto en los rankings ya muy arriba de la UNAM la UNAM que hace 10 años estaba en los primeros lugares hoy ya no está en el primer lugar hoy aparece en Sao Paulo en la Universidad la Pontificia de Chile otros de hecho a veces en algunos rankings el TEC de Monterrey ya le gana la UNAM ¿y cuál es la lógica de la excelencia? porque Leiden declara que la Universidad de Sao Paulo ocupa el octavo lugar del mundo ok vamos a verlo produce 177 revistas pero solo 12 están en el mainstream tiene una tasa de éxito de 6.8 es esta excelencia si tú produces conocimiento si tú tienes revistas tienes menos del 10% de tus revistas en este lugar pero publicas en las otras revistas de las cuales controlo yo y las publicas en los altos factores de impacto y las publicas en inglés si tienes eres internacional y eres excelencia ese es el modelo que estamos buscando creo que colectivamente tendríamos que hacer una reflexión sobre esto y entonces vamos a hablar de dos vías de acceso abierto la vía de pago porque paradójicamente las casas comerciales con el APC o con el costo por procesamiento y por publicación se han terminado beneficiando del acceso abierto ha resultado el mejor negocio para ellos pero todo lo tienen controlado por el factor de impacto si ellos controlan el sistema de evaluación y a mí me evalúan por el factor de impacto y por las citas y solo hay dos empresas que las generan pues estoy en el control absoluto de todo y la otra vía esta es una vía que debiéramos pensar a la que se adscribe con la CID se adscribe en todas las básicamente Brasil Chile Colombia de la manera más dura y la otra vía que se mantiene desde otra perspectiva y vamos a pasar entonces a otra cosa como decíamos en América Latina surge el acceso abierto vámonos ya más rápido y en América Latina nunca se ha cobrado por publicar o demás ahora vamos a hablar perdón la interrupción pero hay una camioneta blanca Nissan NP300 está estorbando a tres personas para salir y es urgente que la muevan muchas gracias perdón vamos a hablar del ámbito digital vamos a pasar a otro tema porque les voy a decir por qué es importante un repositorio en mi universidad las tesis las controlaba la secretaría de docencia y tenía su sitio web durante cinco años no pasaba nada ahí ponía todas las tesis de repente por toda esta política de repositorios se hizo el repositorio y las tesis que estaban en la secretaría de docencia pasaron al repositorio en 48 horas recibimos dos demandas una por una una tesis por plagio y otra porque se estaba publicando un artículo que todavía no podía publicarse porque todavía no salía en la revista en la que se había publicado ¿correcto? no estoy hablando de estos casos estoy hablando que durante cinco años todas esas tesis fueron invisibles y estaban en la web ¿ok? pero cuando pasaron al repositorio por sí mismas se convirtieron en interoperables quienes no sean ingenieros ahorita lo van a entender es la diferencia entre un repositorio y el trabajo de catalogación que se hace en la biblioteca es que en la biblioteca se hacen estas tarjetas que todos conocimos alguna vez tal vez ustedes que los no los estudiantes ya no y que ahora al hacer esa tarjeta van atrás un conjunto de metadatos o sea se pone Eduardo y va un metadato detrás que dice primer nombre del autor en la posición uno Aguado primer apellido del autor en la posición uno o sea en la posición uno porque son varios autores ¿sí? y ese Aguado está ligado a una institución que es la Universidad Autónoma del Estado de México etcétera todos los datos que ustedes ven están catalogados con metadatos atrás y esta es la transformación digital pero para que sea interoperable porque el repositorio trabaja con un lenguaje de máquinas tiene que estar bien hecho no basta digitalizar y tener PDFs porque los motores no leen adentro de los PDFs porque el lenguaje de internet es el HTML porque el HTML por sí mismo es el lenguaje que pueden reconocer las otras máquinas además de que puede ser traducido y que alguien de Finlandia o de Corea puede entrar a nuestro repositorio traducirlo con el motor directo de Google y saber algo de nosotros como nosotros a veces lo hacemos con otros idiomas punto con los límites sí pero si estamos hablando de inteligencia artificial ustedes creen que en 10 años no vamos a tener algoritmos perfectos para poder traducir entendiendo que traducir en italiano quiere decir traicionar las discusiones seguirán y de eso estamos hablando sin embargo la revista sigue igual hay dos cosas que no han cambiado en el mundo el salón de clases y la revista no importan las tecnologías que sean siguen igual seguimos de frente y yo arriba de ustedes el que habla sin embargo la distribución del auditorio podría ser totalmente distinta no nos metamos en eso si se dan cuenta todo el material con el cual están publicando las personas es en PDF ¿qué quiere decir un metadato? que cuando ustedes tienen un PDF están con las dos etiquetas de la izquierda del Dublin Core pero que si ustedes trabajaran el texto con algo que se llama XML tendrían 260 y tantas etiquetas de interconexión en una nube de conocimiento y entonces cada parte de un artículo se convierte en una entidad de conocimiento independiente porque seguimos pensando que el conocimiento es el texto de principio a fin o el libro perdón el texto es el dato el conocimiento es el dato es la fórmula es la imagen es el video es el párrafo no el conjunto adquiere sentido o un sentido con el conjunto esa es la diferencia de interoperabilidad el repositorio trabaja con las etiquetas del Dublin Core en las revistas científicas trabajamos con el XML y Jax ¿me explico? ¿hacia dónde vamos? y entonces sucede esto que el artículo o un texto o un libro o una clase o una conferencia son múltiples entidades independientes de conocimiento el texto es uno las fórmulas son otras porque si trabajamos las fórmulas en esto es como una macro en Excel ¿qué es una macro? una macro es una instrucción predefinida donde yo la paso a un conjunto de datos y me hace algo cuando yo pido insertar una gráfica y selecciono mis datos detrás hay una macro es decir un conjunto de instrucciones bueno en el ámbito de la ciencia las fórmulas eran símbolos hoy son macros porque yo puedo tomar esa fórmula y llevármela al Excel ¿me explico? por eso es curioso pero no oí en la presentación inicial que alguien hablara de ciencia abierta solo se mencionó acceso abierto y acceso abierto es como el preescolar de la ciencia abierta claro si no entendemos el acceso abierto difícilmente podremos llegar a la ciencia abierta pero el mundo va hacia la ciencia abierta a la posibilidad de compartir no el texto sino los datos mismos para la posibilidad de conformar universos no sé mil veces más años si ustedes trabajan sobre cuestiones electorales bueno pues imagínense que va a haber repositorios de datos donde estén los procesos electorales de decenas de países y que ustedes los van a poder bajar y poder utilizar y que también los datos se van a poder citar pero las tablas también cuando yo veo una tabla a veces me gustaría ordenarla de forma diferente ¿no? o poder sacarla para sacar una gráfica porque si hay algo que han perdido los científicos el día de hoy o los académicos es la capacidad para visualizar los datos parece ser que solo nos enseñaron a hacer histogramas y tablas de dos por dos uno ve las revistas y son patéticas todos los académicos se expresan en histogramas y tablas de dos por dos cuando si algo ha crecido es precisamente la capacidad de representar las cosas de múltiples formas y de manera dinámica entonces también los mismos gráficos este son entidades de conocimiento pero en las revistas y en los libros seguimos viendo gráficas planas pero ¿qué tal en Twitter? ¿y qué tal en Facebook? si vemos gráficas en GIFs ¿no? en movimiento y lo que nosotros podemos hacer en nuestras redes no lo podemos llevar al conocimiento cuando es simple pasar ya nos cambió el chip para las redes pero no nos ha cambiado el chip para el ámbito de las redes vamos a hablar de los repositorios entonces y con esto terminamos el repositorio de México a ver vamos a ver que se llena de 105 repositorios que tiene 106 mil datos perdón redalí tiene 700 mil artículos o sea ¿sí me entienden lo que quiero decir? bueno que con así tiene la capacidad de los recursos de toda la sociedad y solamente tiene 106 mil documentos en cuatro años de trabajo es un fracaso absoluto podría debería tener miles y miles de más 6 millones de consultas eso está mal para empezar es imposible que tenga solo 6 millones de consultas ¿me explico? ahora el problema es que fíjense ¿tiene cuántos artículos? ya no alcanzo a ver creo que como 20 mil dice ahí bueno Redalí tiene 90 y tantos mil artículos de mexicanos ¿cómo ven? ¿dónde está el repositorio del país? ¿en el repositorio nacional o en Redalica? mientras Conacyt no tenga más de 95 mil artículos en los cuales participa un mexicano con todo respeto el repositorio nacional es Redalica y no lo digo para mostrar Redalica lo digo porque si en una pequeña instancia en una universidad un grupo de investigación pudimos hacer eso imagínense lo que se podrían hacer con los recursos del país interconectando realmente a todos los repositorios pero para eso se necesita visión y no simple y sencillamente empezar a apoyar el desarrollo de repositorios para generar una infraestructura que no va a poder ser mantenida dentro de cuatro años porque los repositorios y los servidores duran cuatro años cinco años hay que cambiarlos a los cinco años en lugar de haber hecho una base de datos centralizada donde todos con independencia podrían tener su repositorio ahí punto un repositorio para todas las universidades con el absoluto independencia ¿por qué? porque estamos hablando de interoperabilidad pero estamos hablando de interoperabilidad en el nivel más básico o ahí pero si se dan cuenta unos utilizan el dispays quien sabe qué y otros utilizan el dispays quien sabe qué tanto y hay capas en las que ya nos están asociando las cosas y entonces no podemos aprovechar todas las cosas de los recursos digitales aquí está el repositorio latinoamericano y aquí sí hay muchísimos documentos y están todos pero es el repositorio brasileño el 50 60% de todos los documentos que están en la referencia son de Brasil bueno entonces alguien si está entendiendo las cosas y vámonos a su repositorio con esto empecé diciendo que el repositorio es un sistema parásito porque sólo se puede depositar ahí de lo que se tiene derecho para poner y que no se trata de poner algo que ya está en otro lado porque hay capas en las cuales te puedes conectar es decir si un material tuyo pudiera estar en la biblioteca de Hamburgo no necesitas bajarte el recurso de la biblioteca de Hamburgo y ponerlo en tu repositorio necesitas pedir los metadatos a la biblioteca de Hamburgo y cuando la gente haga clic aquí se lo baja del repositorio de Hamburgo y demás ¿correcto? y si no puedes tener un problema de autoría perdón o de propiedad y eso es lo que tenemos aquí si ustedes se dan cuenta a todos los artículos que ayer revisé se les atribuye una licencia no comercial no derivada pero esa no es esa no es la licencia original del artículo puso un ejemplo de una revista de la universidad para no entrar en otro conflicto es decir claro que ustedes tendrían la posibilidad de hacerlo porque lo único que puede atribuir una licencia Creative Commons es el propietario de los derechos de propiedad valga la redundancia es decir del copyright y creo que esto es entonces algo que tienen que vigilar y la finalidad de un repositorio si es poner todo el conocimiento pero también hay que vigilar la calidad y los estándares de lo que se pone y se dice autoarchivo no tanto porque los investigadores lo suban sino porque es la política donde todos lo estamos poniendo distribuyendo o este comunicando a un lugar para que se suban las cosas pero la finalidad de un repositorio es que una universidad o una entidad tenga toda su producción científica la reúna ahí ya sea de manera física para todo lo que tiene el derecho de propiedad y de lo otro simple y sencillamente con metadatos y de esa manera efectivamente este posicionarse y reconocerse y darse este pues mostrar las cosas a nivel este global eh la pregunta es si el conocimiento está controlado y si tenemos millones de documentos de acceso abierto y de altísima calidad ¿por qué no una parte de estos está en los programas de estudio? ¿o por qué en los programas de estudio no ponemos abierto o no abierto? simple y sencillamente porque dejaríamos de gastar mucho dinero y además ustedes podrían acceder en su casa sin necesidad de password entrar además podrían acceder a ciertas cosas bueno con esto termino creo que es este en verdad felicito a la UAE por iniciar una etapa pero es una etapa que si quiero este decir que si no se modifican los sistemas de evaluación y no se incentiva aquello que está en abierto son acciones que no tendrán mayor repercusión en el futuro muchísimas gracias agradecemos agradecemos a los trabajadores por la interesante aproximación a los desafíos que sin duda tenemos en este acceso al conocimiento científico me interesa que hay alguien que tenga alguna duda tenemos ya una dos doctor muchas gracias por la comprensión muy interesante una pregunta dura o hace nada para ver por números que presentas ya tiene un mundo de información que más lleva para ver en cuanto a la organización digital que mencionabas hacer un trabajo simpático supongo si si hay otras y las trato de contestar en a ver uno más gracias muchas gracias por la conferencia muy interesante de Argentina dice que está en la universidad para tener acceso como tenemos pues no es la manera de salir de este título de nosotros entendiendo esto como académicos como que podemos hacer además de proporcionar a nuestra comunidad que podemos hacer para facilitarnos hacia este modelo de acceso abierto pero además de ciencia abierta a nosotros como académicos pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas yo no publico en ninguna revista cerrada por principio y no pago ninguna PC pues por principio también no estoy diciendo que la gente tenga que actuar así simple y sencillamente yo en una revista de suscripción o de propiedad privada no publico punto este y he podido subsistir si la gente valorara esto pues a lo mejor podríamos ir quedando pero yo lo voy a tratar de responder de otra forma este entré a su sistema de publicaciones y están ahí perdidos pero el sistema de publicaciones de todas las universidades está perdido ¿me explico? de libros y de revistas y demás materiales no están hechos con las estructuras adecuadas bla 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 entonces lo primero que tendrían que hacer los académicos y las universidades es construir sistemas de comunicación y en ese sentido respondo a tu pregunta Redalic es un sistema de comunicación que ha generado software este que poníamos en Conacynt y dentro de esas cosas ha generado un sistema para que todas las revistas y los libros puedan ser marcados en XML y JATS de una manera muy sencilla así como trabaja el repositorio en el repositorio ustedes llenan fichas y detrás están los metadatos bueno de la misma manera ustedes van copiando pedazos que a veces por inteligencia artificial son entendibles y todo el texto es vaciado a un sistema de XML JATS que permite generar toda esa estructura de conexiones ahora de hecho podemos decir que no aceptamos revistas que no tengan esto y este cada elaboración en el mercado de un artículo te cuesta entre 20 y 50 dólares ok y en términos de tiempo porque te ofrece Redalic la herramienta este pues te cuesta una hora y media de un técnico no ingeniero o técnico no ingeniero o sea alguien disciplinado simple y sencillamente entonces creemos que generar todo este esta vía pues puede permitir pero el fondo no creemos que sean los sistemas de comunicación porque la tecnología ahí está nosotros la hicimos pero de que sirve si a la hora de evaluación a los académicos no les valen si publican en las revistas de ahí o de que sirve si se genera este sistema pero nos siguen evaluando por otro tipo de cosas o que sirve si en última instancia a pesar de esto la UNAM ya dejó el contrato pero estuvo varios años contratado en sus revistas con el Sevier y pagó alrededor de 250 mil pesos por cada revista en el Sevier además de que acaban de demostrar el último artículo Russell y compañía que estar en Science Direct no necesariamente da mayor visibilidad a las revistas que estar en otros sitios entonces yo creo que tendríamos que pugnar por regresar a lo básico porque en la UAM no sé aquí pero en la UAM dan 200 puntos por tener un grupo de clase y dan 6 mil por publicar un artículo nuestros estudiantes están abandonados hoy no importa si enseñamos o no enseñamos con calidad lo único que importa es si publicamos y este publicio perish creo que está transformando la naturaleza de las instituciones educativas y todos nos estamos dejando llevar a ello y los que hemos podido superar los obstáculos iniciales no necesariamente estamos de acuerdo en que se modifiquen los procesos pero si no se modifican los procesos la naturaleza de todos los sistemas educativos está cayendo y está perdiendo porque nuestra finalidad es investigar producir conocimiento para la sociedad no para las casas comerciales dos enseñar y después difundir la cultura pero todos estos elementos creo que se han dejado de articular y hoy la agenda de las autoridades se lleva a cabo por los rankings y este en la universidad salieron los resultados del SNI inmediatamente todo empezó a contar cuántos tres cuántos dos y cuántos uno punto eso es lo que importa eso es lo que importa y no nuestra contribución realmente a la sociedad y claro el sistema es complejo no estoy diciendo que haya que la solución puede encontrarse a la vuelta de la esquina pero si es este creo absolutamente inadecuado que a un investigador puedan entregarle tres párrafos como el que me entregaron para ratificarme como SNI-DOS creo que he hecho otra cosa y no es un asunto de egos entendamos es un asunto donde entonces no se está entendiendo lo que la comunidad científica está haciendo por el país porque las miradas y las evaluaciones están por otro lado y ese otro lado es lo que nos está presionando a no hacer nuestras actividades básicas de comunicar de enseñar y de transmitir la cultura muchísimas gracias agradecimos al doctor antes te quiero otra cosa recordarle a nuestros asistentes que por favor cuando se vayan no pasen digo pasen por registrarse aquellos que no se registraron por favor se pueden pasar a registrarse a continuación la maestra Ana Canto directora de comunicaciones y integración entregará al doctor Aguado a todos los nombres del comité institucional está abierto la OEM un agradecimiento y agradeciendo por habernos compartido sus ideas el día de hoy gracias aplausos Gracias.